Recuerdo que a la entrada, como en otros pueblos vasco-franceses, había una gran cruz de madera pintada de rojo, con diversos atributos de la pasión, un gallo, las tenazas, la lanza, los clavos... Serían las 10 de la mañana de un día de octubre. En el patio de la Escuela de Arquitectura, grupos de estudiantes esperaban a que se abriera la clase. De la puerta de la calle de los estudios que daba este patio, iban entrando muchachos jóvenes que, al encontrarse reunidos, se saludaban, reían y hablaban. Zergatik an urbildu zan, eta niko hori askotan ikusi duet euskal literaturan, zergatik urbildu zan baroja euskaldun jendearen gana, legilla, kasunetanda, euskeraz mintzazen zena ere, eta zergatik an urbildu zan, bazerriko jendia, manielak, arrantzariak, hartzaiak, zergatik an urbildu zan. Uste dut arestiere arrazoi beragatik urbildu zan, bat, gizartean azkenak zirelako. Gizartean azkenak zirelako. Gizartearen piramidean behaiek zeuden bebean, gugeunden. Zanizu ge, gure haiton amonek, haiz zeuden bebean. Eta beraz, hor berak aurkizte zuen, behintzat urbiltzeko lehen arrazoiak. Me gusta mucho Baroja, me interesa mucho Baroja, y además creo que es un buen momento para reivindicar a Baroja. Poder volver a Baroja, poder leer, poder pensar y reflexionar sobre mi trabajo respecto a lo que hizo Baroja en tiempos que no eran menos convulsos de los que vivimos ahora, ha sido un lujo, una especie de refugio. Es alguien que trabaja mucho los personajes, las ideas a través de sus personajes. Tiene muchas novelas compuestas de distintas novelas, es decir, es complejo. El aspecto de anciano malhumorado, difícil de entrevistar, arisco, metido en una cama y mirándote como si te quisiera matar, que tiene el Baroja anciano, es muy similar al de Foranciano. Esperamos que les haya gustado, no ya solo a esta lectura pública, sino también toda la semana de actividades que hemos organizado para volver a Baroja, como decía. Esteri gabe, mila esker etorrizareten guztioi, pentsatzen dut Baroja beselako autore haundi bate, korrelako omenaldi bat merezizuela, baina etorkizunean ere, Barojaren lana aspi marratzen eta gogoratzen jarretu barko dugu, etorretarako ezinbesteko aizango da, Baroja irakurtzea. Eskerrik asko. Aplausos